¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Mila y hoy día les voy a mostrar la segunda parte de la colección Garden Party de Maggie Holmes. Esta salió hace rato, ¿verdad? Hace como un año, pero hace tiempo, de hecho, como por ahí por mayo empecé a usarla yo, un poco antes creo. Y les hice un review de los productos que habían llegado a crear con amor, que era un kit. Ya todavía están esos productos, quedan poquitos, pero quedan. Están los papeles doble cara, está que los tengo por acá, así muy cortados y usados. Están estos Puffy Stickers que ya usé mucho también, está el chipboard, está también este rollo de stickers. Y este libro de stickers que también usé bastante. Así que eso está en la primera parte. Acá les voy a mostrar la segunda parte, que eran los otros productos que me faltaban. Estos los tengo también de hace rato, pero como después justo vino Navidad, estuve enfocada en eso. Y ahora este verano voy a empezar a usarlo. Yo que he hecho ya con esta colección, hice para el mes del scrap, el año pasado, en mayo, hice este librero. Les voy a dejar el link del librero, para que puedan ver cómo lo hice. Lo hicimos en un video en vivo. Igual después les voy a hacer un flip through de esto. Yo creo que lo que voy a hacer este verano, de hecho, es enfocarme en ver con qué relleno estos libros. Ya nos faltó cómo decorar los libritos. Así que tiene ahí un cierre magnético. Todo se los enseñé a hacer en ese video en vivo que hice. Es bastante sencillo, aunque no lo creas, aunque no lo parezca. Pero de verdad que sí. Otra cosa que hice con Garden Party es este mini álbum, que quedó igual súper choro. Este se los voy a mostrar en un video aparte. Así que lo que quiero hacer en este video es mostrarles lo que me faltaba de la colección, que son los stickers de cartulina, los die cuts, los puffy stickers. Tengo el pad de papeles, los 48 papeles, y tengo el project pad. Así que mucho con lo que seguí trabajando con esta colección que me encanta, es mi favorita. Me obsesionó a un nivel que no se lo imaginan, aunque ya lo sabían. Así que ya, les voy a mostrar. Estos son los papeles de una cara. Vienen 48 y son distintos los diseños algunos a los de los papeles doble cara. Siempre la calidad de los doble cara es otro nivel, pero estos papeles también son buena calidad. Y los voy a estar usando. Este, por ejemplo, están los doble cara. Acá en realidad es donde están todos los patrones que sacaron. Así como todos, 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 todos. Y acá no se repiten. A veces hay oportunidades en las que, por ejemplo, ponen 48, pero ponen la mitad de... como que se repiten. Como que se repiten todos dos veces. Acá no. Acá son todos distintos. Este me encanta, parece como una porcelana. Este igual me encanta. Estos vienen también en los doble cara. Este igual es precioso. Ustedes saben que llamo a las casitas. Este igual está súper bueno como para un fondo. Eso también, como para decorar. Creo que lo que me voy a enfocar, como les decía, es... Esto me encanta igual. En hacer algo para decorar los libritos por dentro, ¿sabes? Algunos mini álbumes, como cosas chiquititas. Y también un par de estructuras. Este me encanta. Un par de layouts. También sería entretenido. Miren qué lindo estos recortables. Me encantan. Muy bonitos. Ahí voy a ver qué más hago. Qué lindo. La paleta de colores. Todo en este... En esta colección es preciosa. Esto me encanta igual, parece en fresita. Hay de todo esto también como un piso. Esto de madera como más antiguo. Me recuerda como de la casa de mi abuela. Ahí, esto es igual. Qué lindo. Esto es recortable. Vamos a hacer algo más on the vintage. Pero un estilo dándole un enfoque un poquito más moderno. Miren qué lindo este. Me encantó. Muchas flores, muchas páginas igual monocromáticas. Este igual está precioso. Este igual me gustó. Siento que es como distinto a todo lo demás de la paleta de colores, pero está bonito. Están estas con floresitas. Son 48, imagínense. Vienen un montón. Aquí están todos estos recortables de etiqueta. Muy lindo. Que también vienen en el papel doble cara. Y este es el otro lado que viene en ese papel. Este precioso igual. Este que se puede cortar de distintas maneras igual. O usar así, tal cual. Ya, esos son los papeles de una sola cara de esta colección. Como les digo, vienen 48 papeles. Está el project pad. Lo divertido, lo entretenido en realidad de los project pads es que puedes hacer varios proyectos solo con esto. ¿Por qué? Porque viene con papeles básicos. Viene con papeles con diseño. Viene con papeles especiales. Con folia en este caso. Y viene con una hoja de stickers. Entonces, te compras esto y estás al otro lado. También está todavía en Crea con Amor. Yo salí premiada y me salieron dos hojas de estas. Que en realidad era una. Pero me salieron dos. A veces igual me salen die cuts con dos iguales. Así que, a veces tengo suerte. Mejor que vengan más a que falte uno. Estos son los papeles básicos. Muy bonitos. Con esto se puede hacer que sí usar para estructura, de fondo, para algo. Aquí están los que tienen diseño. Por ejemplo, este que estaba como en un color mostaza en el pad grande. Este que no estaba. Entonces son papeles distintos. Este igual estaba pero en rosado. Este no estaba. Pero algunos sí son como de los papeles... Como los del pad grande. Y está también. Este está muy bonito. Este igual. Ven que es como de otros colores. Este igual. Este me encantó. Acá vienen otros recortables. Muy bonitos. Está este papel especial. Tiene folia. Y está la hoja grande de stickers. Que también los stickers varios. Tienen folia. Entonces ven. Con esto uno puede hacer un proyecto o varios proyectos con tres papeles de todos. Así que estos están súper buenos. Hay un montón de colecciones que sacan esto. De hecho, estos los sacan para Joann's. Que es una tienda gringa de manualidades. Y los trae, creo que con amor también, estos papeles. Y ahora que vimos todos los papeles. Vamos a ver. Uf, que pesan. Lo que me falta de la colección. Están los stickers. De cartulina. Están muy bonitos. Así que si quieren ver los demás productos que tenía. Pueden ver el otro video. Igual se los voy a dejar ahí en la descripción. Y los voy a dejar también al final del video. Por si quieren ir. Uy, se me está abriendo. Da lo mismo. Porque igual después acomoda más. Como abrirlo. Lo voy a abrir el tiro. Porque ya es más fácil sujetarlo. Así que ahí. Vamos. Hay más casitas. Qué lindo esa. Están estas etiquetas. Frases grandes. Hay de todo. Así que están estos stickers de cartulina. Están los Puffy stickers. Vamos a sacar. Para que sea más fácil ver los que me he hecho. No, necesito fondo blanco. A ver si esto que es más. Grilla menos. Ahí creo que. Se aprecia mejor. Ahí están los Puffy stickers. Que ven que son bien gorditos. Y están. Los bycats que los vamos a sacar. Voy a poner mi platico de bycats. Tengo varios. Siempre que voy a alguna parte. Tienen platos bonitos. Y de repente son muy caros. Este no era muy caro. Pero algunos son muy caros. Me compro uno. Total. Es para fotos. Es para los bycats. Para mis cosas. Así que me compro uno. Ahí están los bycats. Y vienen 30 piezas de cartulina. Y 10 de velum. Y también vienen con folia. Entonces. Entonces. Vamos. Vamos a abrirlo. vamos a ver los de abajo primero miren tan lindos empacados pues me da penita desarmarlos pero no importa está esta pieza de vellum igual los podría como guardar tal como vienen estoy dejándolos ahí que lindo viene ese encima y este y después voy a guardarlo así como vienen porque me da penita ahí está esta pieza de vellum ahí está este ahí está este que viene ahí perforado y todo está este que lindo folia este muy lindo aquí se repiten creo que esto iba así iba como así ¿cierto? están estos que se separan vienen prepicados está esto está esto qué lindo qué lindo está grande qué lindo pajarito de vellum este igual de vellum con folia acá está esta qué lindo claro es como bueno qué lindo el silencio de ver las cosas cuando crecen como refiriéndose a las flores mira cómo crece entonces puede ser una metáfora de realmente crecer o de las plantas pueden documentar ahí de todo desde crecimiento personal a crecimiento de si tienen hijos a sus plantas sus gatos es lo que quieran y por acá vamos a hacerle ordenadito esta peonía preciosa el vellum este marco con doradito se lo voy a poner así como ahí qué lindo este igual con folia este igual las flores estas flores me encantaron me encantaron los colores esto es prepicado entonces para cortarlo este moñito un cisne que no puede faltar en las colecciones de Maggie Holmes y esto en vellum ven que se trasluce y este en cartulina así que un poco más si esto pero bueno y esta esta cintita con de vellum con folia este zorrillo están estas flores vellum y cartulina qué lindo esta me encanta estas dos preciosas y ahí están los diecats son 40 en total cierto 10 como especiales con folia y toda la cuestión y 10 o sea 30 cartulinas como normal muy lindo eso es todo eso era lo que me faltaba de esta colección así que ahí lo vieron está el project pad cierto para proyectos está el block grande está el están los stickers de cartulina los puffy stickers los diecats y además tienen todas las otras cosas que estaban en el video anterior que ya se las mostré así que eso gracias por acompañarme recuerden que pueden suscribirse a mi canal que pueden activar las notificaciones en la campanita si se enteran cada vez que tengo un video que me ayuda un montón si le ponen me gusta si me dejan un comentario si me comparten con sus amiguis cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta colección si ya la tienen en sus manos o si la quieren así que ahí voy a estar posiblemente mostrando algunas cosas para rellenar el librero les voy a dejar en la descripción igual el tutorial del librero que lo hicimos en un video en vivo y también el álbum este álbum lo hicimos el año pasado en agosto para mi cumpleaños documentamos mi cumple con esto lo hicimos juntos en varios videos en vivo así que les voy a dejar también esos videos para que puedan verlo esto es un esto está inspirado en un álbum de Bea Balint que lo hizo más chiquitito yo lo hice en formato más grande y esto también lo saqué de la idea la tomé también de la Toni de Craft Purge y también habían otras personas que también lo habían hecho así que también les voy a dejar ahí todas esas la descripción ahí todos los tutoriales y todo eso ahora sí los dejo nos vemos pronto en un próximo video chao si te gustó este video recuerda darle me gusta dejar un comentario y compartirlo con tus amigos también puedes suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón que te aparece en la pantalla y una vez que lo hayas hecho te va a aparecer una campanita en la cual puedes hacer clic si quieres recibir notificaciones cada vez que suba un video también podemos conectar a través de redes sociales y por supuesto que nos vemos en un próximo video